Plos, es la radio 101.3 FM y continuamos con Majas Recordad que estás en compañía de la radio juvenil número uno El salvador, la más escuchada de Wagen Holly La irrepetible, plos, 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 plos Buenas noches señoras y señores Son ya las 9.13 minutos Gracias por estarnos acompañando una edición más Yo soy Cristian Megu, estoy en compañía del Mi querido gordo Zaburra Plos, 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 plos Y esto es Solo te quiero amar, solo te quiero amar, solo te quiero Buenas noches Esto es NoCover señoras y señores Arrancamos con la edición número uno Y Maja, hoy estás en conferencia de prensa Te van a hacer una pregunta como Chalo Chalo, 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 ¿qué? Ey, saludo Puedes los audífonos y mirá te hemos comprado uno ¿Cuál es el bueno? Esos son los únicos que hay ahí No hombre, no, si no Si no se oye No Mirate ahí ¿Vos no te escuchás? No No papi Pero en el video te ves bien letal papá Si, tirando salsa Ajá, tirando salsa Bueno Como que estás en la DJ, no suena nada Nada En ninguno Más y yo, ¿por qué te voy a estar dando paja? O sea que Escuchame Es que vos es el dolor Es que vos es estúpido, fíjate Va, ves como que sos Mario Balotelli Ahí está papi Hoy sí Hoy escondes aquellos aquí detrás del monitor No, me va a estar del monitor Para que no se vean en YouTube Va, ahí está ¿Qué hijo de eso? Bueno Bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Acabas de arruinar el inmobiliario El poco, el poco inmobiliario que tenemos El poco inmobiliario, perdón Que tenemos de De la Bueno Ayer me han venido que Mira, la semana pasada no hubo programa Porque este maestro supuestamente me dijo Va Lo íbamos a hacer desde Cibarland La ayer Iván Ya Iván hasta había contratado un helicóptero Ajá En el que grabaron En el que grabaron En la entrada de Domingo para Todos Con Daniel Rux Ajá Entonces En el que bajaron a Milena tu amiga En el canal 12 Ajá Ah, pues ya lo había contratado Y vos salís que no podés No ¿Por qué no pudiste el primer ¿Por qué no pudiste el lunes? Mira ¿Dónde vas tomando? Tengo un problema ¿Qué? Que se escucha eco Porque creo que los dos están sonando A ver A ver Cerra uno No, es que Es que bueno A ver cómo voy a dar los papás Es el otro Es el otro Es el otro ¿Cuál es? Ajá Este no se oye Sí, se oye No se oye ¿Vale? Y por qué Y que Es lo muerto Es que tiene una Tiene Este es el No, ese es bueno ¿Ya ves que este no sirve? No No, hombre Pasado Ya estaba sonando ¿Y cuál es? El otro Yo soy el que tiene los audífonos ¿Y cuál es? Ese es Ese me va Y este pues Es que aquí hay un gran desorden Aquí hay un tierrita Hijo un amaño ¿Y cuál es el que usa la G? ¿El que usa la G? El que usa la G es aquel ¿Y cuál es el que usa la G? La Dani Este La Dani Mira, esta semana han pasado de todo gordo Ayer androimos viendo la Alianza versus el Firpo Porque hay una liga chocobitos ahí que se han inventado Es una liga con CACAF Que sirve para que Bueno, es una liga Es una liga así como de colegio Para que todos jueguen O sea, es un equipo ¿Que no estamos sonando? ¿Cómo no, maje? En ningún lado Allá no Ay, hijo de puño, en la CUL En la CUL En la CUL 786-288-815 Igual gracias a la gente que ya está en compañía de nosotros en el TikTok Somos 126 personas Apenas el miércoles Ayer se ha dormido Y va ¿Qué le gusta de este programa? De este programa basura ¿Qué le gusta, maje? Ajá, ¿qué les divierte? ¿Qué les entretiene? ¿Qué les divierte? ¿Ve este maje? ¿Ojos de licha? Ay, que es una licha, maje Una licha son unos frijoles Son frijoles blancos Va, pero vos los ojos ¿Por qué los tenés así? O sea, no, va Si vos lo vieras bien Si vos lo vieras bien ¿Y cómo los tengo? Como Rocky, te ves Como Silvestre de Estalón Solo que pobre Qué hijo de duro Eh, maje, si es cierto O sea, te ves como Silvestre Los tengo saltados, maje Los tengo salidos No, no tenés ojos de sapo, maje O sea, tenés ojos de licha O sea, ojos de sapo es otra cosa ¿Y cómo hacen los ojos de licha? Como chinos Como chinos calles Como Paul McCartney Los tengo grandes Pero los tengo cerrados No, grandes no los tenés Dejá estar alucinando aquí Los ojos, estúpido Ah, bueno, sí Porque dejar de estarle mintiendo a la gente Porque Miren, la cosa es que Como que Feria Colombiana está avanzada La cosa es que ayer fuimos al estadio Con el gordo Y el gordo siempre le hace mal las jugadas a uno Uno tiene que tener mucho cuidado con el gordo Estábamos adentro del estadio Y ayer nos estábamos bebiendo Porque Mira, por eso van a poner macetas, maje ¿El qué? ¿El chico está de arriba? Callate, hijo No voy a darle, maje Mira, la cosa es que estábamos ahí en el estadio Y dijo Echémonos unas hamburguesas Nos echamos unas hamburguesas Ya habíamos Yo le pegué cinco mordidas a la hamburguesa Y no salía la carne Y bueno, era carne Y cuando era carne No era carne No, sí tenía Era un chelajito La cosa es que viene este man Y ya habíamos comido Ya estábamos hartados Y dice Ey, esas hamburguesas Que no eran ni siquiera hamburguesas Esas hamburguesas son buenas Son más buenas que las otras Nos dice Y nosotros de veras Eran tortas Eran tortas ¿Cómo le dice, maje? Una short Esa hamburguesa son buenas Esa hamburguesa son un bro Esa es una marca más fina Nos dice Y nosotros le comemos el cuento al maje Y las compramos Cuando vengo a ver Eran tortas Ajá Y no estaban mal Pero dice el gordo Que tenían un escabeche O sea, ¿cómo era el escabeche? No, es una salsa diferente Entonces, para una persona como vos Que no sirve Porque vos no es el mismo O sea, para una persona como vos Que si te caen un pan ¿Viste los panes? Los chorreados Eso no le hago huevo A vos te comes un chorreo Y te hace pupú Ahí es sentado Y si son de los que tienen aguacate Huevo duro Ese tiene huevo duro O sea, huevo duro Y acerrín O sea Que el señor lo masticó Y se le echó ahí No, el acerrín Es el queso rallado Ajá, ajá Que vos te comes Vaya, vos le pegás La primera mordida Al huevo duro Y ya el huevo duro Se activa dentro De vos Maje, yo le doy a Le doy a mordida Huevo duro Y ya vino de agrura A mi perro O sea, ya O sea, que el huevo duro A vos te da agrura Fíjate que no me Fíjate que voy a quitar Esta babosada Porque no me gusta Es que siento como Es que no me gusta esto Es que este niño no es normal Es que no me gusta Y como Es que le gusta estar así Pues sí Y es que Es que solo alguien Que no sabe microfonear Haría eso Maje Ahí te escuchas bien Mentiras Sí Pues sí, pero no me gusta Estar así, ve No estoy acostumbrado A estar como en esta posición Como echándose un chino Ahorita Carlito Flores Siempre escucha el programa Religiosamente Vaya, pero yo te pregunto Vaya, vos como Locutor de la CUL ¿Cuál es una deficiencia Que hay que encontrar aquí Para que nos compren Mejor mobiliario? Ninguna, ma Solo No Ah, hipócrita Hipócrita Constant, vos estás hablando mal Ese brazo ¿Por qué no lo pones aquí, ma? Porque ahí es donde graban Normalmente Si no estás aquí Estás ahí Pues sí, pero ese brazo Ponerlo para el podcast Ese brazo es cuando ya está Todo lleno Ese brazo No Porque ese brazo Tiene un sujetador Si lo lleva ¿Por qué me tenés aquí Como que me estoy echando un pete? Aquí, ve Mira, aquí, ve Aquí ¿Por qué me tenés aquí? Me vas a hacer vomitar ahorita Dale, pues ¿Qué pasó? La parte es que este maje Vamos Y vamos Y yo les dije Maje, me duele la boca El estómago Me siento muy mal Y estoy empezando a salivar O sea, estoy Se me está haciendo agua la boca Y eso es cuando ya viene El bofe O sea, cuando está O sea que Viste la La torta Y te sentís No, eso no Eso cuando ya veníamos Ya salido Ah, no, pero decí la verdad Maje, vos te tomaste una cerveza No, ya iba así Yo creí que la cerveza Dije yo La cerveza me va a sentar En mi mundo estúpido No, idiota Maje, porque O sea, te tenías que haber tomado una Mineral Una mineral Va, pero yo ya llevaba ganas Antes de la cerveza Imagínate que este cree que con una cerveza Se va a curar O sea, vos loco No, yo llevaba asco Yo dije con la cerveza Me va a nivelar Yo ya llevaba ganas de vomitar Entonces me debí la cerveza Y eso aumentó Ya ganas de bofear Hijo de la Y entonces íbamos caminando Para donde el gordo Y yo empecé a sudar helado Maje, empecé a sudar helado ¿Pero qué pensábamos? O sea, que No, sentía largo el camino ¿Pero qué sentías? Largo el camino ¿Largo? Largo el camino Eterno, maje Y la cosa es que llegamos Y dicen, maje, tenés suerte Estaban abiertas las tortas del gordo Podés usar el Nada, no se pudo Sí, ya Gracias, Iván Vamos a dar Hoy te vamos a dar Para Iván Le vamos a dar La cosa es que veníamos Y me dice, tenés suerte Está abierta las tortas del gordo Puedes pasar al baño Hoy los clientes no Los clientes de las tortas del gordo Hoy no fueron al baño Porque había quedado tóxico De hecho había quedado un pedacito Y porque no solamente Sino que también del doble No, de tres Porque ahí fue el tres O sea, de todo, maje Bueno, la otra es que este maje Tiene un estómago débil, maje Y por ahí nos vamos a ir en el tema Si usted tiene estómago débil ¿Qué cosas le hacen daño? Bueno, participen Ya está la azúcar cool Gracias, Iván Anotemos Ahí buzos para la bandita 78628815 La gente que nos está escuchando A través de PLOS 101.3 78628815 Y nos pueden escribir A través del WhatsApp PLOS ¿Cuál es el WhatsApp PLOS, gordo? No sé El WhatsApp PLOS No sé No es WhatsApp cool Ah, vale 7861 My boy Y vos me estás preguntando uno Que yo no me puedo ¿Cuál es el número No sé 78617364 El de la cool Buenas noches Para todos los que van ahí Escuchando este programa 78617364 Ese maje se indigestó 78617364 Aquí tenemos el WhatsApp de la cool Por favor Ahorita me están Gordo Escribidme No, ahorita no estamos Escribiendo a nadie Aquí estamos hablando Del tema ahorita Y el tema es ¿Qué cosas le hacen daño a usted? Y ahorita estoy sobreviviendo Porque me puse mal Y de la nada Me empezó una migraña Y como ando sensible de estómago Las pastillas para migraña Me tienen revuelto Entonces ahorita tengo migraña Y quiero vomitar Pero mira ¿Qué cosas te hacen daño a usted? Ya Ya hablando Ya me entiendo Es que ese es mi problema ¿Sabes gordo? No sabes que te hace daño Que soy impredecible Hay cosas que hoy No me hacen daño Y cosas que sí Por ejemplo En Cojuta hay unos tacos Que si yo pido taco al pastor Los vomito Pero solo si pido al pastor O sea que vos sos delicado A la grasa vaya Me he hecho O sea soy delicado Pero antes no vomitaba Antes me daba diarrea Hoy vomito gordo O sea hoy ¿Pero vos qué te gusta más? ¿Tener diarrea o vomitar? Ninguno más No más Pero uno te Uno te Uno Vaya Si Dios te preguntaba Y te dijera Mira brother Vomitar Porque vomitas una vez En cambio diarrea es O sea Es más El dolor que te da Abajo de la boca Del estómago Cuando te has metido En una mariscada Madre Me pongo peor Hasta agrúrame Me dio una mariscada De crema Que Que Guaya Que Espérate Aquí están las manos Allá Ey Los de la cool Jorge Novoa Yo sé Lura Lura Ey ¿Qué onda chicos? Ey gordito No me van a estar agarrando Pero Yo Me encanta la leche Ay Mira en serio Tomo leche Y Media hora después Y empieza Aquel estómago Eso no puedo Y ni modo viejo Vamos Nos toca hacer del Douglas Ahí Pero nos dejamos la leche Vitamina Para el cuerpo Eso no puedo No puedo comer No puedo beber leche entera Gordo Yo depende Hoy Desayuné Un licuado De dinero con leche Ya si te vi Que andabas ahí en el antiguo En el oasis Va Yo me lo Vaya Y Yo dije Vaya Me la voy a rifar Dije Porque a veces Me hace daño Y a veces no Pero yo creo Que las manos del brother Porque un brother Me los hizo Un brother Y era leche entera Si entera Te gusta entera Si entera Pues si Como lechita de vaca Recién sacada Ordeñada Ah pues la onda Es de que Porque ahí te ponen un rótulo Más es que 75 centavos Si la quieres de almendra O si la quieres de Huevo Digo 75 centavos Cuanto vas a estar De ruedas de papel Entonces yo le Pues si Entonces yo le dije Y al brother No le dije Original Pero me la tomé Y no me hizo daño Pero a mi el guineo Con leche Pero no es el guineo Maje Es la leche entera Es la leche Aunque depende Porque si es de banana Porque hay dos cosas Diferentes El guineo Y la banana El guineo Es el guineo Que te venden El indio El chiquito Ajá El guineo ese Y la banana A mi la banana No me hace daño La banana Es grande Que viene en el super Si la banana Me trae de stickers El este Esa banana No me hace daño A mi A mi el guineo El guineo Moreno Más es que No puede estar diciendo eso Quiero ver Vamos a ver Ey vieja La salsa de ajo Va La salsa de ajo De una pizza Bien famosas Me manda para allá A ver Mira una vez Unas tornas Carne de alzada Me tenían Sabes que no aguanto yo Hay un locutor De la De la cool Que tiene unas tortas Como decís Me voy Gran basura Ya cuando llegue Yo te voy a cobrar Ya a ver Hola buenas noches Hay un gran honor Escucharlos hasta ahora Un gran honor Yo lo que no tolero Y es bien contradictorio Porque Bueno Tenemos un negocio familiar Verdad Que se llama La angostura En Tepecoyo La libertad Pero yo Este Lo que no tolero Es el chicharrón El chicharrón No eso Si no No lo tolero Vaya hoy me comí un chicharrón Y me dio diarrea En serio Si o sea Yo Me aflojó Hoy comí un chicharrón Es frito Gordo A mi hay una pizza Dice Otra vez la pizza Que a las 9 de la noche Ya me cae Es que lo que pasa Es que Hay una edad A los 30 años Que yo ya me formulo Ya hay pizza Que no tienes que comer Yo tengo estómago De 30 años Desde los 19 Quiero que sepan Pero vos Vos vas a morir De una enfermedad grave O sea Vos has nacido malo O sea Te ves Así como mal hecho Y ma Que pasaría Si vomito La consola Fernando Fernando la besaría Mañana No pasa Vamos a ver No te dejo Pero es que si Yo te veo Que vas a morir joven Miralo Ojalá Vamos a ver Ahí va A mi lo que me hace daño Son los sueldos Basura Que en este país Para los profesionales No va sobre eso La cosa Y por cierto Pobrecito Mi bu Me tiene una cara De que ya 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 casi Se no para este mundo Vea Es que yo Yo te veo Más como que Vas a morir Más Mego Nació ruin Naciste ruin Mira ahí está Gaby Y dice Te ves mal Me dice Gaby Pero y Gaby Es una chera Que tenés alguna relación Porque Si ahí está preguntando Gaby Ah Gaby Dice aquí Es ajustada con miado Que yo soy ajustado Con miado Si O sea que vos Cuando tus padres Te procrearon Se orinó No mira Si estoy mal Estoy aquí Lo voy a decir Porque no me eche mal Para que no digas Que es pura casaca Es para masuras Es para masuras De los Dean y Bandi No mira Lo que pasa Si vos no venís A ver en la noche Malvin te va a despedir Como dice Gaby Tenemos una relación Gaby Bueno Si usted quiere Gaby Mira este loco Es el ador del pollo O sea Ahí vos puedes Puedes platicar De que la son Si no va a pagar nada Es Como Sos la única persona Que sos inofensivo Ajá En el tema del amor Por qué Vos puedes pasar Con una chera Platicando de aquí De aquí a mañana Y no le dejes nada Fíjate que si Pero te voy a decir Pero esta bueno Pero te voy Porque sos bien O sea A vos te gusta Cortejar a la mujer No pero que te voy a decir También me pasa Es romántico No pero tampoco Me voy a dar los baños Porque no Te voy a ser honesto Yo Las cheras Con las que salgo Con las que tengo algo Es porque meramente Ellas me hicieron saber Explícitamente Que le gusto Miren podemos girar Un poquito Es que veo que Puro Shrek Sale No le pegue El flash blanco Creo yo Es que el blanco No te da Entonces solo te ves verde Dejame No 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 A que giren para aquel Y que le suban a este Pero que prefieres Que sea churek O que sea cheque Que sea Y que le subamos a que Para que se le vea la cara No te vemos No te vemos Má Espérate Yo lo que me voy a morir Es Por los engaños De la tóxica O sea que vos te engañan Y se ve bien ahí en ese Te engañan papi Va Te voy a contar Entonces va Yo más Las relaciones que he tenido La gente con la que salgo Es porque me han dicho Explícitamente que le gusto O me han hecho saber eso Pero yo Eso de adivinar De saber si le gusto A alguien No me gusta Entonces a veces Yo puedo estar platicando Con una persona Yo sola Por ejemplo Podemos estar En alguna fiesta Vos solo es en un lugar Pero yo no tengo valor De que de besarla O de hacer algo Porque digo yo Y si no Voy a quedar de imbécil Aquí O sea que vos nunca La has besado O sea si que le has robado Un beso Ajá No Una vez nada más O sea vos como Como besabas Como Como liga El comediante de la cabeza No yo A mi me ligan Literal O sea que vos No te puedo creer O sea que vos Nunca le has escrito Una carta A una chera Si pero ¿Qué le ponías En una carta? Una vez Escribí una carta Y ni siquiera Le escribí a mano De imprimir Pero que le escribiste Con el teclado Con el teclado De que me gustan Que la mamá Que la casaca Pero estaba en noveno grado Y desde ahí El amor cambió para vos Sí porque desde ahí Yo dejé de buscar Porque ya No te hizo caso A esa chera No Ya anduve ahí Dice A mego se los roban Dice Me roban los besos Es cierto Ese más hay que empujarlo Dice Hay rezo en el palito Dice Sí papi Sufro El mego es malo Para las indirectas Soy malísimo Sí sos malo Y vos como digabas Bueno Es que yo era Gordo cajaquero Es que yo Es un gordo guapo O sea va Gordo guapo No la gente Te tiene que los gordos Somos pasmados O sea la gente Te tiene que los gordos Somos dundos Y que el gordo Solo sirve para tirarse Ventoso Ey maje Ya O sea los gordos Nos ponen apodos Que manyula Que el fredito Que hipopótamo Que cupa Que hamburguesa Que todos los apodos De cosas gordas Que Beto Romero Todo Beto Romero Ey Beto Romero Está preso Para descanse No ahora está vivo Nos ha palmado todavía Pero ya casi Pero lo que sí te puedo decir Pero lo que sí te puedo decir Es que La mala Te mira como A los gordos Nos mira inofensivos O sea Entonces vos te aprovechabas de eso No O sea vos Yo era un gordo romántico Pero los gordos románticos Les va mal No maje Mentiras Yo era un gordo Que daba flores Yo era un gordo Que escribía cartas Y las quemaba De la orilla Con fuego Eso sí lo hice yo De imprimida Que me la orilla Y yo era un gordo romántico Y me salían Si mujeres guapas Todas las mujeres Que yo he conocido Todas son guapas Ah bueno Eso sí te puedo decir Que yo con las que he salido También son O sea todas Con las que he tenido Una relación Así que si sale Si sale conmigo Sepa que no es fea Claro O sea con las que he tenido Una relación Con las que he tenido Una aventura Con las que he tenido Un vacil Todas han sido guapas A mi la que O ya no Porque pues sí Va imagínate como es la vida De hecho la que le hice la carta Es la que no era guapa Ah en serio Imagínate ¿Y por qué te gustaba? ¿Qué tenía ella? Me gustaba Ahora logró ver Que no era guapa Pero ¿Pero qué tenía ella? En el momento Algo te gustaba Los tenis No no sé Es de la gente Que bueno a ver Porque te gusta Era poco expresiva Yo tuve una chela Que era poco expresiva Y te gusta eso A mi no me gusta Me gusta que hablen Me da hueva Vamos a ver Este brother Le está sufriendo por amor Vamos a ver Me gusta a Blanca No hombre Está bueno el tema Está bueno el tema Vaya copina pues papi Que este brother dice Que se va a morir hoy Yo lo que me voy a morir es Por los engaños De la tóxica La Blanca se llama Va Pero miren Yo Les voy a decir una cosa En esta vida tan bonita Morirse de amor No me voy Nota de voz Mira Y ese carro que compraste Agarraste préstamo ¿Y cuánto prestaste? ¿Cuál carro papi? Creo que te están jodiendo Porque la vez pasada Yo te pregunté eso ¿O no? No Espérate Quiero ver Cuando estaba más chiquito Alguien te decía Que esos zapatos De contabilidad Como que andas reteniendo Líquido Yo voy a poner este flash Para saber que tendraba Ah este está fregando a vos ¿Por qué? A vos te está fregando Diego les da Con la escoba En el techo Dice Ah no Espérate Que estábamos De abajo El mego Nació ruin Dice La edad del gordo Ya no puedes comer Pizelada Ah huevo Esa luz verde Como que está un poco Como que es de la avenida Mego Ey el gordo Se lo ligaban En el canal 33 Bolse crema Cabal Ey pusiste un audio De viejísimo Eso estaba viendo Papi Es un audio Viejo Sí papi Re viejo Son papi Ya vi que eran del año pasado Va Entonces A vos que Juega el mego ¿Qué te pasa? Es que me duele la cabeza ¿Pero estás embarazado? Maíz Si estoy embarazado ¿Has tenido algún Me encuentro? Mira Esta Esta Hay que Hay que Arreglarle la batería Porque está yendo falso Ya 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 Pues sí Vaya Pero alguna vez te ha gustado un hombre De verdad No la verdad es que no ¿Y qué estás haciendo? Es que no te ve A ver Mira Esa es una gran pregunta ¿Vos alguna vez Te has sentido atraído por un hombre? Nunca ¿Nunca? Nada Pero vos sos de esos que decían En desagua nunca beberé No Yo sí te puedo decir que es un hombre guapo Ah no Eso yo también Vaya Porque yo vi a Carlos Arias Estuve en un evento Y vi a Carlos Arias El que juega basquetbol El que levanta de 5 de la mañana El que levanta de 5 de la mañana Y hace un puño volado Y vos hubieras dicho Ya me he levantado de las 4 Para ir a ser juvenil De la mañana Y yo Estupidencia La verdad Pues la cosa que hoy lo vi Yo te puedo decir Que Carlos Arias es guapo Y huele rico Porque es guapo Un guapo que llega Chamba No vaya Pero va No vaya Pero vos me puedes decir Un hombre que sea guapo Dice Saludos a los que no iban a trabajar Por diarrea Pero fue por la goma No Este maje no ha tomado Yo le puedo garantizar Que no fue por bolo No Este no trabajó ayer Hoy Porque no por bolo Sino que porque Este no sirve No sirve Más algo que me manda A mi directo al trono Es tomar café A buena mañana Antes de desayunar Aparte que te lleve la boca De maitro Yo soy uno de los que me manda El café directo al trono Y he escuchado a muchos Así de que Puso ahí saludos a todos Saludos papi Fíjate que el mio café No me hace daño El café no te hace daño No Vamos a ver Mío no es mago Mío no es Ahí si no Ah que Ahí para la gente Que me escucha En la cool Me escucha En la plus Muchos me dicen Mau Yo no soy mago Soy mego No pero vos sos mago M E G U Vos sos mago maje No soy mago idiota No sos mago el del gráfico Soy mego Igual una vez Me acuerdo que estábamos Vos nos mago arriba Vos te acordaste Que en paz descanse Lightroom Lightroom Ah si En paz descanse Yo no tengo gloria La cosa es que Yo iba a hacer Lightroom Y Yulay DJ de la cool Fue a preparar todo Y me le puso ahí Vamos en vivo Con Gus Entonces yo como En ese tiempo No conocía El staff de la cool Ni nada Yo pensé Que lo habían dejado Para otro Entonces yo llego Y le digo Mira ya te lo dejé De toque Ah si solo le cambié El nombre Y le digo yo No ya te lo había dejado ahí Pero le habías puesto Gus Yo soy mego Ah yo pensé Que era Gus La gente no tiene claro Pero porque sos mego Porque vos cristian Porque si mi apellido Mego no es tu apellido Si mi papá son Son Mego no es tu apellido Deja a estarle mintiendo A la gente Mego no existe Como apellido Mi papá son belgas El que te llega Son la mera belga Mi papá No vaya No maje mi apellido Son Mejía Guillén Y es la unión De mego Mego Y como te lo inventaste Yo me lo puse en Facebook Porque un tío Me estaba diciendo De que nos quitáramos Los apellidos Que nos Estábamos pasando Por un problema familiar Que nos quitáramos Los apellidos Entonces vine yo Y como tenía una maestra Que era apellido Celaya Celedón Lemus Ella se ponía Cele Entonces vine yo Y le copié eso Y Megui Se escuchaba raro Entonces me puse Mego Y me puse en Facebook así Y un maje por joderme Empezó a decir como Ay Mego Mego Y me empezó a decir así Y la gente Y me gustó Y la gente te gustó O sea a vos te gusta Que te digan Megui Si también Por el me o por el gu Por el me Ay quiero mofiar No pero esto no sirve Tienes cara de Mau Cabrón Tienes cara de Mau Y así te vamos a poner Mau Vaya Y porque no te gusta Que te digan Mau Por Manuel No porque no me llamo Mauricio ma Ey Gustavito Buen programa Vos sabes que es Gustavito Es hipopótamo Va Empezemos a hablar Cosas serias Este tengo una noticia Ma Ya viste que ahora La O La como La O OMS OMS Sale un brother ahí Como que es Como que es Saúl Ayer Sale un brother moreno ahí Como que es Un doc de la India No es Si vea De la India El director de la OMS No sé Si creo que es de la India Bueno pero las cosas Que han decretado Epidemia De la viruela Del mico Y dice que De interés mundial Dijo Puchica madre Que pesa Será que tengo eso yo No No tenes eso Viruela del mono No tenes Porque no has tenido Ninguno A menos que tengas Algún contacto Con alguien de África Porque ahorita Y no hay Estuvimos con Chocolita No pero no O sea Es del Congo O sea De la República Del Congo Ahí es el problema Ahorita Va pero Lejos de Lejos de ¿Y qué da? Viruela es como Una llaga Que te da en el cuerpo Y te mata Va Ahí la mala No pero si yo quiero Vomitar No hay por qué Parar el programa Puedo ir a vomitar Y regresar Y llamar A Marito Ay Marito No iba a ir Quiero vomitar Ey Marito Vení sentarte Que esto más No sirve Bueno la cosa es de que Hoy Hoy el de la OMS Dijo de que Hay una Bueno Una epidemia Que no es pandemia Ojo Una epidemia De la viruela del mundo ¿Qué pensás de esta? No que mira No va Yo Yo La mala Yo me empecé a ver Los comentarios Y decían que esta es la segunda parte De la película Pero mira Yo entiendo que las pandemias Se dan cada Cien años Algo así Sí Pero esta pandemia Entre cuatro años Dio una Por eso creo yo Que no viene otra Lo que pasa es de que Bueno pero también dijeron Te acordaste de ébola Ajá No pasó más Pero el ébola Estaba controlado La viruela del mono Supuestamente Se les está saliendo de control Según lo que dicen Ya vamos conmigo Entonces no hay que ir al zoológico No Por eso lo cerramos Aquí no hay zoológico Papi No hay que ir a jureza A ver Vamos a ver Aquí hay Megu Me gusta Dice Ah vaya Pero es el brother O es la muchacha De la que te manda Yo el saludo Ey Enseña Ey enseñá BM se llama Yo los conozco a ellos Trae Vos no los conoces Máje Ah no Vaya a ver Vaya vamos a ver Ahí está Nota de vos Espérate Yo te hago una pregunta Que creen Que este mundo Hijo pueblo Se lo quieren acabar O que onda Ey gordo Auxilia ahí Al mau Que se nos va Se nos va Con la viruela del mono Máje Sí Saludos Solo que este le ha dado La viruela del mono Siento lo mismo que ayer Que se me está yendo agua a la boca Y no es por verte Cuando fue Cuando empezamos a hablar De la del mono Ahí se le empezó Se le ha dado agua a la boca Mira ¿Qué? Y vos que pensás Vos si te da pánico No Es que yo no es que me da pánico Yo si creo que hay algo Un ente en el mundo Que rige Cómo vamos a vivir En qué condiciones vamos a vivir Y qué cosas van a pasar Bueno las investigaciones O sea a mí no me da No mencionemos el nombre De la enfermedad De la pandemia pasada Porque hay problemas En YouTube y en TikTok Pero La pandemia Que acabamos de vivir La enfermedad Según dicen Según las investigaciones Al final se determinó Que fue invento humano Que salió del laboratorio Que fue un Que fue un invento Que se salió de las manos O sea no Igual O sea aquella paja Aquí acabamos de salir De una crisis de dengue Ajá Pero hace un tiempo Andaban regando Mosquitos Que era parte De un plan mundial Supuestamente Para que se comieran Los mosquitos Que tenían la enfermedad Pero como que eran Más maleantes Los otros Se organizaron Estaban esperando Y supuestamente La paja Porque para mí Miren yo Ustedes pueden pensar Lo que ustedes quieran Y ustedes pueden Meterse ahí Y acabar Lo que te dicen Los medios Eso es Pero va Yo si no soy Del pensar Más Que De un murciélago Salió esa volada La primera pandemia O sea que fueron Brother a un mercado Y le dije Regáleme Tres libras De murciélago Y le empezaron A ralear Y el brother Hijo sopa De murciélago Que de hecho Cerraron ese mercado Claro O murciélago En salsa rosada O O El relleno de murciélago Ceviche de murciélago O cabal O cualquier cosa De murciélago Y que Se la comió Y que eso Provocó lo que pasó Hace cuatro años No Yo no soy De los que creen eso O sea Yo no O sea Vean ustedes también Si ustedes creen Esa paja Bueno Pero a mí Si me llama la atención Más Que Supuestamente El presidente De los Estados Unidos Sin querer Dijo que venía Una nueva pandemia Más ¿Cuándo? Búscalo Más Te estoy dando Información real En Los Simpsons ¿No has ido? No En Los Simpsons Confirme Si salió Los Simpsons Si iba a ser así Creo que Creo que Lo mencionaron En el mañanazo El rey De los datos falsos El Más De Fer No Espérate Pero búscalo Más Hay un dato Donde supuestamente Yo ahorita voy a buscar Que puedo Que bueno Para el asco Estoy buscando Más Saludame a Fran De Canal 33 Dice Hey Fran Francisco Flores No Fran Valencia No no Este Paco Flores Saludo mi querido Paco Flores Un abrazo Mi brother Yo pensé que había fallecido Gente Hey Gordo ¿Qué pasó papi? A la Madrid El primer gol de Mbappé Hey grande papi De hecho quiero decir una cosa No quieres venir a sustituirme Yo pensé que Mbappé Hoy no iba a triunfar Yo pensé que Mbappé Hoy no iba a triunfar Pero que golazo metió Mbappé Más de cómo quedó en Madrid Ganó 2 a 0 Y metió gol de ese perro Sí El segundo gol Y golazo No yo Yo no soy fanático Yo no soy fanático Ni loquito El Atalanta de Bérgamo Dominó el segundo tiempo Hasta el primer gol Del Madrid Ya después del primer gol Del Madrid Acabó Bueno Sigamos hablando Bueno entonces La virula del Mico Entonces yo sí creo Máje que este gol Es un Hey gente Vayan al canal de YouTube Al suave ese Y valórenme Hay gente Porque yo debería estar ingresado Máje la verdad Hay gente Tac-tac a la pantalla Hay gente Tac-tac a la pantalla Y si tengo algo grave Pero que grave puede ser papi Virula de mono O VIH No Si de gato No Papi domo humano Eso sí puedes tener Máje vos tenés papi domo ¿Por qué? No sé No, nunca he tenido papi domo De hecho yo Como estamos en turno de noche Papi Yo siempre Cuando no tenía una relación Con alguien que fuera conocido Yo usaba Condón Lo usan uno Y lo usan dos Cuando sale Siempre tengo Cuando tengo Siempre sale Condón siempre Conmigo No me idiota Es Javi Cuando sale Siempre tengo Siempre tengo ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Nunca Nunca he usado Los sabores que yo usaba Chocobanano Esperate O sea que vos te hacían Con eso Esperate Porque es de sabores Pero es que los brazos Acapeda Chocobanano Gomileta De naranja Glupi 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 de uva Esperate Y pupusa Y por qué En Semana Santa Que saquen sabor Jocote en miel Es como Sabor Torreja Si vos fueras Si vos fueras El creativo De esa marca ¿Qué sabor pusieras? En Semana Santa Sacaría Jocote en miel Sabor Torreja No El de pescado seco Lo pueden probar En Navidad Pondría Salse Pau Dale otro Opinen ahí Gente Opinen Gente La ataca La batalla Gente Gente Fue a vomitar Aquí no me pueden tener Un guacal Si me cae risa Primera vez Que lo escucho en la noche Puta Pero todos Matan Yo pensé Que ya estaban muertos Todos los mandan A la tumba Todos están muertos Todos en paz Descanse Todos ya se fueron Sabor quejo seco Mira Tripeate las portadas De Economist Ahí está Es cierto Todo lo que vos decís Mi hermano Sabor a ponche Ahí está la agenda mundial Más fiable de todas En The Economist Si porque te acordás Es que porque la gente No se da cuenta Pero los economistas Somos los profetas Y eso no lo digo Es mentira Los economistas Son capaces de ver Las crisis Pero no sos economista Vos sos comediante De cabecera No No ejerzo como economista Pero si soy graduado Pero sos comediante De cabecera Y mi tron también Porque ahorita soy Ey pero lo que vos decís papi Ahí mi brother ¿Cómo se llama? Roberto Vargas Es cierto papi En The Comics Esos brothers Es más Creo que le pegan Más que los Simpsons Vamos a Maule va a la rivela De la mona Ya seguía Amegu en TikTok Pero ya lo borré en TikTok Hijo de puta Ey yo seguía Amegu en TikTok Pero ya lo borré Ey por qué bro Por qué me borraste Por qué borraste Amegu Mira te voy a decir algo Otra noticia Espérate Espérate Los últimos sabores Los últimos sabores Sabor queso coloroco Dicen aquí Si usted fuera El creativo Se está muriendo Ese maje Dicen Y se va de la chacón ¿Cómo? O sea Imagínate un sabor De se va de la chacón Nunca has probado La chacón Espérate ¿Qué pasa? No hagas eso Madre no es cochino Espérate Habla como la muñuña Cuando hablas así cabrón La muñuña No la muñuña Es así Porque no es el muñuña Yo quiero hacer una pregunta ¿Qué le recomienda? No La muñuña Es la muñuña Qué muñuña homosexual La muñuña es etilista ¿Qué le recomienda A la muñuña Amegu Para que cure Buenas noches muñuña Buenas noches Necesito que sea una persona astuta Dicen Amegu Que use un gran tratamiento Un tratamiento padoma Hasta que se cure Hasta que se cure A Amegu A Amegu Yo creo que ha de tener un candidoma A Amegu 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 ahorita siente que el vómito se asoma Entonces lo que necesito era meterse el dedo para que salga todo Lo que tiene en el fondo Lo que pasa es que Amegu tiene revuelto adentro en el estomago Ok, vamos a verlo Dale una miligón quinientos Ahorita quiero matar ratas, ¿sabes? Mata Desde ayer, ¿sabes? Ayer su de eso pensaba No has tomado nada, Amegu Sí, ayer ¿Qué otra noticia ibas a dar, Amegu? No, es que cómo se cura el asco Espérate, vamos a ver, espérate Vamos a preguntar a este más Espérate ¿Cómo se cura el asco? Espérate Espérate, espérate ¿Cómo curo el asco del estómago? Según Medline Plus Coma alimentos suaves Algunos ejemplos son galletas Panecillos ingleses Pán tostado Pollo y pescado al horno Patatas Papas Pastas Y arroz Coma alimentos que contengan mucha agua Intente con sopas claras Paletas de helado Y gelatina Va, ahí está Oye, amateme a las nueve, Amegu ¿Quién es Cristian Megu? No sale nada Vamos a ver Ahí pregunté otra vez, hijo ya ¿Quién es Fernando Aventura? No, entre otras noticias Mira, en este En estas olimpiadas Gordo Dale, ¿qué pasó? En estas olimpiadas Incluyeron al Breaking Dance Lo de la australiana No sé qué pasó Eso quiero que me conté Vaya El Break Dance El Break Dance Lo incluyeron como deporte olímpico Fue debut y despedida Y despedida O sea, lo que pasa es de que, mira Se estaba hablando de que esto no era un deporte Ahí usted pide lo que quiera Yo sí creo que es un tema físico Y que no lo puede hacer cualquiera O sea, bailar Break Dance No lo puede hacer cualquiera Pero el problema fue Que metieron a una australiana Que no sé ni cómo se llama Que llegó a inventar O sea, esa brother Hizo lo que yo hubiera hecho Si me hubieran puesto a mí A participar a bailar Break Dance Nada Pero ella no clasifica ¿Cómo hizo para llegar ahí? Ni idea Ni la menor idea Pero la hora que participó Primero Primero que hay como un código de vestimenta Del Break Dance Ajá Ella llegó como que era Ella llegó como que era la mamá Como que es madre de familia En uno de los intramuros de su hijo Con la gorrita La camisa adentro El panza hasta arriba O sea, llegó Como que era enfermera Como que iba a otra cosa Ajá O sea, menos a Una competencia de Break Dance De los Juegos Olímpicos en París Es la verdad Y Debo de despedida Porque no lo vieron serio Y habían sacado el béisbol Imagínate Lo volvieron a meter ya Para la próxima Sí, porque es de Los Ángeles Igual a ver de que Los Doyers Vamos a ver Venga, anótate de voz Tomate una reja de las cholas Y se te va a quitar No, hombre Si este maje Por eso se te enfermó Vamos a ver otro Nota de voz Pido Tai por el mago Ya va Ya va a sacar todo Y si vivo vomitando Yo también voy a vomitar Así que Dele en chance Por favor Como que mago, ma No, ya nos vamos a ir yendo El mago Rivas Estoy a nadie Bueno, este fue un programa De no cover raro Porque este maje está enfermo O sea No sirve Si o no Y van Ta, 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 ta ¿Qué pensás de mí? Que no sirvo, maje No, que no sirví, maje O sea, vos comes algo Y te enfermas No sirví, maje Maje, sabes que aquí piensan que me invento las enfermedades Sí, también Ya te, ya te dijeron eso Sí, hoy, hoy Eh, tu compañero fue decir de que es un invento tu enfermedad Así dijo Sí, de que vos te habías inventado las enfermedades Que has tenido Y que eras como yo Que se inventaba las enfermedades ¿Y que vos hacías eso? Sí, obvio ¿Vos te inventabas que estabas enfermo? Yo me inventaba que me moría también Esa es Que me dio pelo cardíaco Me inventó una vez ¿Ese? Sí, para faltar dos días No Sí, maje Yo te estoy Maje, te estoy diciendo ¿Hace cuánto, paje? Hace como dos años Y también me inventé que estaba deprimido Y que no podía venir a hacer turno Porque No, pero yo sí Yo sí hablo Hablo de la realidad Y ese Eh, está bueno Está bueno Eh, sí Y el maje de Fernando cree que es paja Y yo nunca he faltado Porque ¿Sabes por qué? No falto por mentiras Porque un día va a ser verdad Y no me van a creer Qué lindo Vamos a dar Bueno, señoras y señores Muchísimas gracias por habernos acompañado En una edición más del No Code Ahí no hablamos de Adrián Marcelo Adrián Marcelo ¿Qué pensaste de Adrián Marcelo? Vos Vos sos de los que odias a Adrián Marcelo No, a favor, a favor Lo admirás Lo admiro, lo amo Pero, va Por donde sea Pero con Adrián Marcelo Yo quiero decir una cosa Antes de que me Yo evangére Y que digan de que el gordo Odié a la... No Eso es show No, y número uno El pecado de Adrián Marcelo Poner a la gente farsante en su lugar Simple Sí, mire A mí no que no me llegue Que esta gente Que agarra una gran espada De que se sienten deprimidos Y son más malos que la carne de cucha Cabal O sea, es la verdad O que quieren venderle al mundo De que Ay, pobrecito yo Y que Ay, téganme lástima Y ayúdenme Y son grandes cuchillos Y lo de Adrián Marcelo Entiéndalo como show Y además que Adrián Marcelo Hace humor negro De la gente Herida por los chistes Que hace Un chiste no va a cambiar Por ejemplo Hay un Dave Chappelle Un comediante Un comediante gringo Que hace humor negro Humor negro recio Y que tiene unos chistes Sobre Michael Jackson Y las víctimas de Michael Jackson Ajá Y al final del chiste Dice Hay gente que se ofende Por este chiste Pero le voy a hacer una pregunta Si yo dejara de hacer este chiste Algo habría cambiado Nada Nada O sea, Adrián Marcelo Es un personaje Que está siendo Su personaje Cabal Punto Y A algunos le gusta A otros no le gusta Lo que sí te puedo decir Es que Adrián Marcelo Hoy por hoy En Twitter Es tendencia en México Sí Y él ha hecho famoso Ese programa Y quién Va La casa de los famosos son Adrián Marcelo Los dos que odian Adrián Marcelo Y para de contar Y de ahí A ver quién es Ajá O sea Sabes que está Arad de la Torre No, esos son famosos Pero ellos son los que rían Sí, pero famosos Pero a ver Yo no sé ni quiénes son No, pero Teo de Pepi Teo famoso Mario Besares Era el patiño de Sí, pero De Paco Stanley Sí, pero Pues sí Pero hoy por hoy La gente habla de Adrián Marcelo Arad de la Torre Porque estaba deprimido Y la otra muchacha Galamontes Que no Exactamente No sé qué tiene Va, entende Lo que dicen La gente ahí en la cun Vaya, ves papi Ya ves Ya reviviste No, ya me voy El mago El mago En cabina El mago El mago Vamos a ver No te debo No te debo Llevarle al Soy a City A mago Y ahí va a estar feliz Cabrón Ah, ey ¿Por qué dicen eso, mago? Ey, mago Vámonos Gracias a la gente Que nos acompañó Si están viendo en YouTube Recuerden suscribir Dale like, comentar Y compartir Síganme como MegUSV Toda la gente de la cun Síganme como MegUSV En Instagram Y en las demás redes Yo soy como Cristian Meg Prometo que soy más chistoso Soy más energético Alias vómito Pero desde ayer ando con vómito Vaya, por embarazo, papi No he deseado Eso es el espacio Para andarse metiendo con gente Que ustedes no quieren Y los dejan embarazados El mensaje que quieran Va, el último mensaje Quiero ver Es Jessica Marcela Aguilar Dice Buenas noches Quiero participar Para llevarme unos Kobe Bryant Salud, mago Bueno, vámonos Bye, 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 bye Adiós Soy Antaña DJ Nos vemos Esto fue No Cover